¿Cuánto tiempo voy a estar encerrado aquí, en cuarentena sin poder salir? Se me acabó el papel y no me limpié, se me acabó el jabón y no me bañé Coronavirus vete ya de aquí, mi suegra ya no me aguanta más Quiere que me largue a trabajar, quiere que me infecte pa' no verme más ¿Cuánto tiempo voy a estar encerrado aquí, en cuarentena sin poder salir? Se me acabó el papel y no me limpié, se me acabó el jabón y no me bañé Coronavirus vete ya de aquí, mi suegra ya no me aguanta más Quiere que me largue a trabajar, quiere que me infecte pa' no verme más